¡Muy buenas a todos retrojugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien y hoy tengo un vídeo especial, la verdad es que es así especial chicos, porque hoy os quiero enseñar, quiero que veáis como se juega en esta maravilla de consola, la Sega Saturn que tengo yo aquí. De hecho aquí está su caja original chicos, que ya lo enseñé en alguna ocasión anteriormente, hace bastante poco que me la compré. Y bueno, me apetecía enseñaros esta maravilla, esta preciosura de consola y pues oye, me apetece jugar una partida, me apetece capturar una partida simplemente para que veáis como se ve. Y que bueno, que sepáis que puedo también capturar juegos por si os apetece que os haga una retro nostalgia de algún jueguito y demás, que la verdad es que la Sega Saturn me tiene enamorado. La verdad es que es una consola que me está gustando mucho, en la época ya os digo, no la tuve. Y bueno, ahora sí que la tengo y la estoy disfrutando muchísimo y con qué juego la vamos a probar, con qué juego vamos a jugar esta maravilla de consola. Tengo ahí todo preparado, la capturadora y todo. Pues en esta ocasión seguramente os apetece ver cómo es esta original, el Sonic R. Vamos a echar una partida rápida a Sonic R. Este juego está completito, el Sonic R original, el la Saturn original, ya veremos a ver si no se nos aparece. Ya veremos, como veis el juego está completo, la verdad es que le conseguí hace ya tres años. Lo voy a enseñar así en un momentito. Si se quiere abrir la caja, ahí está, ¿vale? El juego está completo, la verdad es que es una auténtica pasada. Es una auténtica, auténtica pasada. De mis juegos favoritos de Sonic, la verdad. Así que nada chicos, acompañadme en este vídeo para que veáis cómo se juega a la Sega Saturn, muchachotes. Bueno chicos, ahora sí que sí, pónganse cómodos que os voy a enseñar cómo se ve la Sega Saturn, la original, muchachos. La original, estoy aquí con la capturadora. Así que nada chicos, tengo muchas ganas de enseñaros esta magnífica consola. La verdad es que es de mis favoritas. Y bueno, yo quiero jugar a Sonic R. La verdad es que tenía muchas ganas de jugar a Sonic R. Desde la consola original, con su velocidad original, con el mando original y todo original chicos. Le he puesto así un pequeño filtro retro, no sé si se aprecia mucho en el OBS. Pero bueno, no pasa nada, la verdad es que se ve bastante bien. Así que nada, vamos a echar aquí una partida rápida con Knuckles. Ya que es el último añadido también en Smart Remix en honor a Knuckles. Así que nada, espero que se me dé bien porque el control es un poco tosco, no es igual que en PC. Y bueno, aquí tenemos el menú que cambia bastante respecto a otras versiones del juego. Y aquí tenemos a los personajes bastante adorables, las versiones poligonales que tanto me encantan chicos. Fíjense Knuckles y Amy. Y Amy no sé por qué es amarilla, no sé por qué tiene el color amarillento. Tiene Sound Fade. Pero bueno, vamos allá chicos, vamos con... Uy, vaya la he liado. Vamos allá. Y vamos allá chicos, Resort Island. La verdad es que me gusta bastante este nivel. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Madre mía muchachos. Uh, qué nervios. La verdad es que sí, tenía ganas de jugar la verdad, o sea... Y ya os dije anteriormente, hace poco la conseguí, la seca Saturn original. Y la verdad es que es una consola que a mí me tiene enamorado. Lo he dicho en alguna ocasión, a mí esta consola me está gustando mucho. No la tuve en la época, la verdad que cuando era pequeño no... No la tuve. Ahora es cuando la estoy disfrutando realmente y puedo jugar al Sonic R original. Espero que nos aparezca Tazeball. Así que, fantástico. Tenía muchas ganas de tenerla. Vamos a echar una partida así rápida, espero que se nos dé bien. Más o menos el control es muy tosco en este juego. Los fans ya lo sabréis, los que habéis jugado este juego lo saben, que los controles son muy toscos. No voy a desbloquear nada, o sea, simplemente esto es así para que... De prueba, para que lo veáis y tal. Y bueno, me apetecía grabar este vídeo. Estaba ahí la Saturn y digo, venga, voy a enseñarla a los muchachos. Vamos a mostrarles cómo se ve esta consolita. Y la verdad es que me encanta. Me gustaría hacer unboxing de ella porque la tengo con caja. Bueno, los vídeos se ven, ¿no? De fondo que está ahí con la cajita. Ay, no, venga, vamos. Está ahí con la cajita y tal. Es fantástico. La verdad es que es una... Una maravilla, chicos. Y Sonic R es uno de mis juegos favoritos de Sonic. Ya lo he dicho. Y nada, simplemente a disfrutar de la carrerita. Llevamos por la... Ahí está, muchachos. No se tarda nada. La verdad es que las carreras son rápidas. Knuckles es un personaje guay, ¿eh? Me gusta Knuckles. Bueno, vamos a coger una monedita de estas secretas. Que si conseguimos 5 desbloqueamos un personaje secreto desbloqueable. Algo que hoy en día ya no está. Pero bueno, la verdad es que estoy mirando el OBS y se ve muy bien, ¿eh? O sea, puedo capturar juegos de Saturn si os apetece para hacer alguna retro nostalgia o lo que sea. Podría estar interesante. ¡Uy, que me caigo! ¡Uoooo! ¡Vamos! ¡Atajo, atajo! ¡No, vamos, que viene Sonic! ¡Vamos, corre, corre, Knuckles! ¡Corre, no! ¡No, he perdido! No me lo puedo creer. He quedado el segundo. Madre mía, qué mal, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Este es otro de mis niveles favoritos. La gran ciudad, muchachos. La verdad es que este juego tiene unas canciones, unos temazos. De hecho, este juego le subí hace tiempo, ahora que me acuerdo. Tengo un vídeo pasándonos el juego completo. Que la verdad es que el vídeo dura... ¿Cuánto dura el vídeo? Media hora o así. Y el juego te lo pasas bastante rápido. O sea, es un juego que se pasa enseguida. Pero es muy disfrutable. A mí es uno de mis juegos favoritos de Sonic. A pesar de que es un juego súper corto. Que literalmente en media hora te lo puedes hacer. O sea, es un juego muy, muy corto, chicos. Pero bueno, está guay para echar así una partidita rápida y tal. Te lo puedes pasar bastante bien. Y está genial. Luego con tus amigos y tal. Puedes jugar al pilla-pilla. Puedes ir recogiendo globos que están ocultos por... Por el nivel, ¿no? O sea, está... Está muy bien. Y este es el nivel de Tails Doll, chicos. Ya sabéis, Tails Doll es el personaje maldito de la sala de Sonic, muchachos. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Vale, Knuckles. Vamos a coger la velocidad. Perfecto. La verdad que hay muchas cosas que cambian respecto a esta versión. Con la versión de PC o la versión de Play 2. En la colección de... De Sonic Games Collection. Pero bueno, yo me quedo con la original. Esta es la versión original. La de Saturn. La de verdad. Aquí con el Knuckles original. Todo original. Maldita sea. La verdad que está muy bien este juego. No sé si está en mi top 10 de mejores juegos de Sonic para mí. Pero no sé. Es un juego tan adorable, tan simpático y corto. Es una pena que sea tan corto. Pero bueno. Está muy bien, ¿eh? Para estar así un ratito tranquilo y tal. Knuckles puede planear. Como podéis ver. Y madre mía. Es que me tenía que elegir a Knuckles. Es porque, a ver. La acaban de añadir a... A Smash Remy, chicos. Habría que hacerlo un poco de... De homenaje. ¿No? Así que... Qué mejor ocasión que enseñaros la Sega Saturn. Original. Jugar a este juego. Elegirme a Knuckles. Y así es como se ve. O sea... Yo creo que se ve bastante bien. Tengo más juegos de Saturn. O sea, no solo tengo este. Tengo más. Tengo muy pocos de Saturn todavía. Pero me gustaría pillarme más. Seguramente en algún futuro puedo comprar alguno más. Pero bueno. Mientras que tenga el Sonic R y el Sonic Jam. Yo soy feliz, chicos. Soy feliz. Aquí estamos con el enaquelito. Vamos, maldita sea. Uh, vale. Perfecto. Ok. Oh, mira Sonic. Mírenle, mírenle brillar. No. ¿Me va a ganar otra vez? ¿En serio? No puede ser. Vamos a coger este atajo. Hay muchos atajos en el juego. Tú tienes que conocer bien el mapa. Tienes que coger también Chaos Emeralds. Por ahí que están esparcidas también por los niveles. Y te puedes desbloquear a Super Sonic y todo. O sea, es un juego que está... Está muy bien, hombre. Está muy bien este juego. Es corto pero intenso. Es una maravilla. Uh, y yo creo que hemos ganado la carrerita. Uh, ahí estamos. Fantástico. Ahora sí que sí. Primer lugar, muchachos. Primer lugar. Ahora sí que sí. Quiero mi medalla. No lo que sea. Está muy bien estos gráficos. Me gusta cómo se ve. O sea, es que me encanta. Es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Así que puedo traeros más cositas al canal. Y la verdad es que esto es una auténtica, auténtica joya. Y bueno, esa ha sido la magia. Eso ha sido lo que hemos visto. La verdad es que a mí me ha encantado. La verdad es que es una maravilla de consola. Y lo dicho chicos, lo que os he dicho hace un ratito, si os apetece que os traiga una retronostalgia de esta consola grabándola desde el hardware original, pues yo encantadísimo. Tengo ahí más juegos guardados. Tengo el Sonic Jam. Tengo el Sega Rally. Tengo otro de peleas. Tengo, en fin, tengo más jueguitos por ahí de la Saturn. No tengo muchos, como he dicho. Pero bueno, si os apetece puedo grabar un gameplay y así una retronostalgia, mejor dicho, de esta consola. Y bueno, por qué no echar una partidita de vez en cuando a esta consola. Y grabarla y demás. Que a mí me encanta. O sea, es una consola que me encanta. Y la estoy disfrutando muchísimo. También estaría bien hacer un unboxing de esta. Que es la cajita de la Saturn. Que tengo ahí las instrucciones dentro y demás. Estaría bastante guay. Así que nada chicos, eso queda en vuestras manos. Vosotros me decís en los comentarios. Si le dais like a este vídeo. O lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, esto es todo de mi parte por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo tanto como a mí grabar este vídeo tan guay. De la Sega Saturn para que veáis como se ve. Como se captura. Y bueno, que la tengo. Vaya, para poder grabar también otro contenido. Otra consola, ¿no? Completamente diferente. Así que bueno, os leo en comentarios chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes, darle un fuerte like. Comenta que te ha parecido. Suscríbete. Porque así me ayudarías muchísimo. A que esta comunidad tan maravillosa siga creciendo muchachos. Nos vemos dentro de muy poco. Con más contenido para el canal. Y ya está chicos. El Rincón de Retro se despide amigos míos. Hasta la... Pr... Próxima chicos. Oh my gosh. Oh yeah. Oh yeah.